Buenos días amigos, les estamos presentando este reel de 10 roblemanes, 10 rodamientos, que nos ha dado un excelente resultado. Solamente como pescador recomiendo aquellas cosas que me han dado resultado a mí personalmente y por eso sé que las puedo ofrecer con tranquilidad. A la vista está la calidad de las terminaciones, lo pueden apreciar en las fotografías. Un reel que se sobra para traer por ejemplo una taraguira de 3,5 kilos que carga 300 metros de nylon 03 y que realmente se lo vamos a recomendar a todos ustedes. Se envía en 24 horas a todo el país, lo pueden adquirir en cuotas por medio de Mercado Pago y cualquier consulta, pregunta, duda o comentario, estamos a las órdenes, pero reiteramos, la calidad está a la vista y la experiencia lo recomiendo.